Vengo yo de un lugar, de una tierra sin par, donde ves caravanas pasar. Y si allí les caes mal, te van a fusilar, que barbare, pero es mi hogar. De Arabia estoy, noche y día por igual. Intenso calor, no existe algo peor, todo puede pasar. En noches así, bajo la luna fiel, que intenso hay que ser, para no caer en una cueva fatal. ¿Les gustó? ¡Denme like!